¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos para andar viniendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Mi chulo y lejos de tus brazos Ya mi que me lleve el diablo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono Si te perdono pa' que Si te maldigo que galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba Recorro de arriba abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono pa' que Si te maldigo que galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Te fuiste a volar Y a mí que me lleve el diablo 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 Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las alas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo en esta vida Para que, para que Si no hay por qué Echelo bonito, eso Echelo bonito, eso Por la orilla del mar Y a mí que me lleve el diablo Y si logro encontrarte Para que, para que nunca me dejes y que sepas y que entiendas que te quiero. Ya no quiero andar sufriendo en esta vida, para que, para que, si no hay por qué. Ya se fue lo que arreglaba yo en mi corazón, mi golondrina se fue y me dejó y el mundo viejo desapareció. Voló y voló sin esperanza de que volviera, sin esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Música Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano. Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Música 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 Voló y voló sin esperanza de que volviera, sin esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Música Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano. Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Música 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 Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás. Música 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 Son falsedades o son falsedades o son capricios o es un orgullo lo que hay en ti. Música Tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir. Música Música No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal. Música Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Música Pero algún día donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Música Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón. Música Y no es mentira, compadre. Música 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 No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal. Música Pero algún día donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Música Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón. Música 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 Mi mano izquierda tomé tu retrato, con la otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente. Música 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 Y ya tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Música Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. Música 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 ¡Ve a la iglesia una vieja banda! ¡Ve a la iglesia una vieja banda! Se me parece el alma, se me parece el alma Tan solo de pensar que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me invidió detenerte Atención a hacerte feliz, mejor te dejé conmigo Ahora se llevaste contigo, ilusión ¡Ve a la iglesia una vieja banda! 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 A veces quiero más cerca de las coleras Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se miran las estrellas Oscurece y nunca me llaman para Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero color en la piel Y una cualquiera es la que va conmigo ¡Gracias! 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 Panejitos, todo el mundo, vamos a cantar, dice. Perdona. Si yo vengo en mis palabras. No tengo otra de mi alma. Eso. Que no me den miedo, vengan, vamos a cantar. Veniendo a la calle, vengan, vamos a cantar. Eso, parejitos. No tengo otra de mi alma. No tengo otra de mi alma. Que no me den miedo, vengan, vamos a cantar. Y seguimos. Y como dice. No tengo otra de mi alma. No tengo otra de mi alma. Que no me den miedo, vengan, vamos a cantar. Más fuerte. Pero disculpa, vengan, fuerte. Que no me den miedo, vengan, vamos a cantar. Y arriba, José Rey. Muchas gracias. A mí por la alegría, a los amigos, a la sabrosita. Gracias a todos ustedes. Fíjense disfrutar de hacer una batalla para todos ustedes. Que yo me siento no falle. Gracias, muchas gracias. A la batalla de los miembros. Sé que ya no tiene caso. Sé que ahora otros brazos están abrazándote. Sé que la culpa fue mía. Pues no vi que sentías algo más que un amor por mí. Sé que es demasiado tarde. Sé que perdí por cobarde todo lo que tenía. Sé que por más que lo diga. No voy a lograr que me des tu perdón. Y me duele saber que fuiste mi vida y te perdí. Sé que me faltó. Sé que me faltó valor para decir lo mucho que te amaba. Y que no había un día que no te adorara y no pensara en ti. Sé que sale sobrando todo lo que diga. Aunque esté de rodillas, no estás junto a mí. Sé que no tiene caso que diga que te amo. Sé que ya te perdí. Sé que no tiene caso que ahora otros brazos. Están abrazándote. Sé que la culpa fue mía. Sé que la culpa fue mía. Pues no vi que sentías algo más que un amor por mí. Sé que es demasiado tarde. Sé que perdí por cobarde todo lo que tenía. Sé que por más que lo diga. No voy a lograr que me des tu perdón. Y me duele saber que fuiste mi vida y me faltó valor para decir lo mucho que te amaba. Sé que no había un día que no te adorara y no pensara en ti. Sé que sale sobrando todo lo que diga. Aunque esté de rodillas, no estás junto a mí. Sé que no tiene caso que diga que te amo porque ya te perdí. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Sale Y si algún día No te olvido ¡Sale, no te olvido ¡Sale, no te olvido ¡Sale, no te olvido! ¡Sale, no te olvido! ¡Sale, no te olvido, ¡Sale, no te olvido, son... Ay, en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé y aquellas que una vez su amor me regalaron Las tuve a ella y tuve a otras y una ayer sentí la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La cronó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogar En la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado Esto es lo que usted ha apoyado, esto es imposor ¿Cómo quieres que yo sea un hombre? Si no has sido una mala mujer Si de pena albañaste mi nombre y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella, por mi parte yo me siento igual Y aunque tú eres mujer y bonita, enamores no me has de ganar Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar Tú comparte este amor con cualquiera y a mí una cualquiera no me ha de faltar Como quieres que yo sea un hombre, si no has sido una mala mujer Si de pena albañaste mi nombre y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella, tú te sientes artista y estrella, por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita, enamores no me has de ganar Lo bonito es que somos iguales, ni uno ni otro se quiere dejar Tú comparte este amor con cualquiera y a mí una cualquiera no me ha de faltar Tú comparte este amor con cualquiera Tú comparte este amor con cualquiera porque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!